¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, quinta y sexta temporada, no nos dicen en qué tiempo lo van a sacar, posiblemente en 2021 saquen la quinta temporada y la sexta se la van a guardar para el 2022, esperemos que sea más pronto porque sí es mucho tiempo el que se prolongan para sacar una serie. Y bueno, el pasado día martes hubo un sismo entre Cuba y Jamaica, fue muy fuerte, se confirma que fue de 7.7 la magnitud de este sismo y anteriormente habían dicho que era de 7.3 pero hicieron muchas investigaciones en el estudio geológico de Estados Unidos y confirmó que fue de 7.7. Hay que preocuparnos un poco ya que afectan las placas tectónicas de la tierra y esperemos que no se vaya a gritar algo así. No lo vemos tan posible, si fuera en San Francisco todavía te digo, puede haber alguna grieta, pero en Jamaica y Cuba no tanto. De todos modos, si sigue habiendo alguna réplica del terremoto, le seguiremos diciendo y habían dicho que posiblemente haya un tsunami debido a la zona donde sucedió este terremoto, esperemos que no suceda, pero de todos modos los mantenemos informados, si llega a confirmar el centro geológico de Estados Unidos, si hay algún tsunami. Y bueno, la noticia que estar a punto de ver la grabé unos días anteriores, no la pude meter porque se extendió un poco, así que mejor aprovecho y la meto en este video, de todos modos es muy importante, algo curioso que les gustaría saber y bueno, vamos a hacer un cambio drástico de ropa y de escenario tal vez, así que pasamos con la noticia. Hace algunos días, para ser exactos, el 23 de enero del año 2020, sucedió la caminata por la paz. Esta caminata comenzó en la ciudad de Cuernavaca, Morelos y está por terminar en el centro de la ciudad de México. Para los que no saben de qué es esta caminata por la paz, lo que quiere es la concientización sobre toda la gente desaparecida en el año anterior. Si tú no sabes estos datos, en el año anterior hubo un aproximado de 60 mil desaparecidos, solamente en México. Hay muchas familias afectadas por esto. No, me duele a mí, le duele a alguna otra persona, habrá alguien que se lo tome burla, pero nomás ponte en el pie de estas personas. Tu hermano, tu madre, tu padre, alguien importante, un día sale, te dice que volverá más al rato, que va a una fiesta, que va a comprar algo y nunca regresa. ¿Verdad? Nomás ponte en los zapatos de esa persona. ¿Qué se sentirá vivir esa trágica noticia de que te digan que no va a volver la persona que amas? Es muy fuerte. Bueno, los que están organizando esta marcha no están en contra sobre el presidente de la república, Andrés Manuel, sino sobre la inseguridad, la corrupción, entre más cosas. Es que hay que quitarnos la cabeza de que todo es la culpa del presidente. Aunque es cierto, tiene algo de culpa, no tiene un buen liderazgo, ha fallado en muchas cosas, personas. Pero es más allá sobre las personas. Si seguimos nosotros con estas ideas de la política, igual nosotros seguimos estando en un espacio cerrado, no nos abrimos a más cosas. Hay que cambiar nuestra manera de pensar sobre que más allá de los políticos, de administraciones tienen la culpa, nosotros tenemos la culpa. No hay concientización. La gente dice, ah, ¿por qué yo no puedo salir a la calle a las 3 de la mañana? ¿Por qué? Ponte a pensar el nivel ahora mismo que hay de delincuencia. ¿Por qué la gente no se defiende? ¿Por qué los policías no están al servicio? ¿Por qué todo el mundo está corrompido? No me parece tanto que el presidente o todo eso, claro que tienen la culpa, no les voy a decir que no. Hay mucha falta administrativa, demasiada. Hay falta de medicamentos en hospitales, de equipo, en vías públicas, no hay nada de cuidado. O sea, muchas cosas, la verdad. ¿Para continuar la marcha por la paz? No les voy a decir, es muy, les mentiría que las personas que están desaparecidas volverían. Es una mentira, les estoy mintiendo si les digo esto. Esperemos más bien que las personas desaparecidas del año anterior disminuyan o que ya desaparezca, por Dios. O sea, es muy fuerte que tu persona que tú amas de un día para otro está muerta o no sabes lo que le está pasando. Si están vendiendo un órgano, su corazón, el mercado negro. Se los digo muy bien claro. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Hay que aprender a sobrevivir. Por instinto natural, el humano necesita sobrevivir. Pasamos con otra noticia. Y bueno gente, estas fueron todas las noticias del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Y recuerden, comparten con sus amigos para que más personas les llegue en este noticiero. También denle like, por favor, para que sigan recomendando estos videos en YouTube. Y suscríbanse si no lo están. Recuerden que es completamente gratis. Y recuerden, no les cobran IVA. Bueno, nos vemos con otro video. Bye. Tchau, tchau, tchau.